Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas ConsenSys. ¿Qué ha hecho ConsenSys? Crear una nueva plataforma llamada Network State que permite a los individuos declarar su soberanía e independencia on-chain. Eres ciudadano on-chain. ¿Y esto para qué? En teoría se opone a la manipulación reguladora con una nueva plataforma. Esto es de Network State. La tecnología nos ha permitido, nos permite empezar nuevas compañías, nuevas comunidades, nuevas monedas. Pero también la podemos usar para empezar nuevas ciudades y nuevos países. Nuevas ciudades y nuevos países. Este libro explica cómo construir... Te puedes comprar el libro en Amazon. The Network State. Y el estado en la red. Curioso. ¿Podremos tener nuestro estado en la red? ¿Podemos no ser españoles y ser ciudadanos de este país virtual? Pues eso es lo que pretende ser. La nueva plataforma declara su soberanía e independencia on-chain. Joseph Lubin, lo ha creado por Joseph Lubin, el cofundador de Ethereum ConsenSys. Anunció un lanzamiento llamado Network State donde la gente puede declarar su soberanía personal. Hacemos este vídeo porque nos ha llamado la atención. Nos llama la atención determinadas noticias y estas son de las que nos llaman la atención. Vamos a las puertas de un cambio de paradigma y lo dijo en un post de Twitter. Lo dijo en un post de Twitter. A ver qué dijo. Este es el post. Dejaremos el link. Y está resumido. El 14 de noviembre. Nueva plataforma Joseph Lubin. Dijo que Gossesi está en una misión para catalizar un estado de la red dentro de la emergente web 3 descentralizada y la economía global de la inteligencia artificial. La industria ha estado... Ha dicho que durante años la criptoindustria ha estado viviendo con miedo y sin poder participar en actividades que debían de ser naturales para las empresas web 3. Hemos estado operando en un clima de incertidumbre regulatoria y manipulación. La SEC sofoca nuestro progreso. A ver. La SEC sofoca el progreso, entre comillas. Que mucho zumba. En estas declaraciones lo hizo en un evento de Ethereum-Deadcon en BACO que hemos estado viviendo en un mundo de manipulación durante mucho tiempo, generosamente manipulado por la SEC. Es difícil para un ecosistema tecnológico operar bajo dudas, extralimitación y incertidumbre regulatoria en el peor de los casos. Y lo que parecía ser un intento estratégico y conceptado de matar lentamente o coartar el progreso de la industria. Sí que, en cierto modo, sí. El nuevo proyecto, SOS, S-O-V, S-X y Z, se lanzó una Ethereum Virtual Machine de conocimiento cero, ¿vale? Network State. Aquí te conectas. Qué bueno. Adelante. Conectar. No lo he conectado. Qué chulo esto, ¿no? Qué bueno. Chain 56. Bueno, estupenda. Estamos conectados. Economía, datos, tecnología, identidad, cultura, legal, política y entera. Estos son las siete capas, SOS y les lo pone. Vive la vida on-chain. Declara tu soberanía personal. Declarando, es implícitamente declarando tu soberanía personal. Qué bueno esto. ¿Qué más dice? Permite a los usuarios dar fe de los diferentes tipos de soberanía que les importa en un esfuerzo por crear comunidades más fuertes y sostenibles y equitativas. Este es el comienzo de una asociación con la comunidad para construir una red en la que todos podemos formar parte. Todos estamos en las primeras fases de descubrir lo que significa la autosuficiencia para nosotros y nuestras comunidades. Viviremos más de nuestras vidas on-chain a medida que nuestras finanzas, identidades, comunicaciones y arte, entretenimiento, esté cada vez más medido por las redes. O sea, es una soberanía en la red, distinta de tu soberanía física. Soberanía en la red. Network state. Soberanía en la red. La plataforma parece basarse en el experimento de una ciudad emergente del cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, de los estados en red. A ver qué nos dice aquí. Estamos al borde de un cambio de paradigma. Consensis tiene la misión de catalizar un estado de red dentro de la emergente economía global descentralizada Web3 e IA. ¿Qué más pone aquí? Durante años las empresas de nuestro sector han vivido con miedo en que aparte de participar en actividades que debían de ser naturales para una empresa Web3, hemos estado operando en un clima de incertidumbre regulatoria, de manipulación y bombardeo masivo de la SEC. Ha habido preocupación por una segunda revolución estadounidense. De hecho, habrá otra revolución. ¿Esto por qué no lo han contado? Será una revolución incruente y probablemente bipartidista que se deshaga de la sociedad regulatoria y reformó en Estados Unidos de acuerdo con los principios bajo los cuales se fundó. Libertad y justicia para todo. Desconfianza hacia la autoridad centralizada que se excede. Y una saludable referencia hacia la autodeterminación y la descentralización. O sea, ciudadanos en la red. Independencia en la red. Parafraseando a William Gibson, el mundo de la descentralización ya está solo. Ya está aquí solo que está distribuido de manera desigual. Si bien parece que Estados Unidos finalmente está tomando el rumbo correcto, la descentralización ya está floreciendo en muchos lugares donde es necesaria y donde se presenta la oportunidad. Los protocolos descentralizados por la OREC en Argentina, también por los daños de un gobierno centralizado en Asia o Oriente Medio, donde la población es habida de oportunidades y ágil de responder. Pues totalmente de acuerdo. Nuestro proyecto de descentralización global, la evolución natural del proyecto americano, traerá nuevos tipos de soberanía a los pueblos y comunidades de este planeta. Y se volverá a virar cruzando diferentes tipos de fronteras, porque una vez que se ve la descentralización en acción, no puedes dejar de verla. Consensys se formó para continuar con la visión y la misión del proyecto Ethereum, y al igual que Ethereum estamos dedicados a una descentralización progresiva y prudente de todo lo que hacemos. Metamask se está descentralizando progresivamente con Metamask Snaps y ha estado inclinándose por la extracción de cuentas durante el tiempo. La MBUIL está acelerando el camino progresivo hacia una descentralización rigurosa y una gobernanza comunitaria basada en tokens con la asociación LINE. LINE Association. LINE está alineada al máximo con Ethereum. Perfecto. A ver qué más. Muchos de ustedes ya son autosuficientes en la cadena, tienen una soberanía en LINE y en LARG, y ON-CHAIN. Pero todos estamos en nuestras primeras etapas de distribuir qué significa la autosoberanía para nosotros y nuestras comunidades. Viviremos más tiempo de nuestras vidas en LINE, ON-CHAIN, a medida que nuestras finanzas, identidades, comunicaciones, arte y entretenimiento están cada vez más mediadas por las redes y protocolos centralizados. Te haces ciudadano virtual. Está bueno. Lanzamos el otro modo visto. SOS, S-O-V-X y Z, un proyecto que invita a todos a adelantar su soberanía personal como un pequeño paso hacia el futuro. Puedes ir a SOS ahora para dar fe de los tipos de soberanía que más te importan y escribir tu apoyo al mundo emergente de la red. Tenemos más planes pronto. Este es el comienzo de una asociación con la comunidad para construir una red en la que todos queremos ser parte. ¿Cuál será lo siguiente? Pues cuando oímos World Wide Web en nuestro mundo descentralizado deberíamos pensar en un mundo informático en el que todos ganan. SOS inventó la confianza descentralizada, posiblemente el invento más importante de la historia de la humanidad. La humanidad prospera gracias a las capacidades de comunicación y coordinación que nos otorgan enormes ventajas sobre las especies. La coordinación requiere confianza. Entonces, los soberanos autónomos en el futuro, las autosoberanías en un futuro descentralizado, serán los propios directores ejecutivos y colaborarán con otros ceos. Todos seremos nuestro propio C, mediante compromisos creíbles sobre la red C. Tendrán nubes, tendrán clouds de aliados de inteligencia artificial amplificando las capacidades. Y nubes delegarán su poder en línea a esas inteligencias artificiales y colaborarán con otros. ¿Vale? Lo que tenemos aquí. Pues está. Conceso descentralizado. Del 14 de noviembre. ¿Vale? A un estado de red. Bueno, estupendo. Esto no ha hecho más que empezar. Esto es súper interesante. Consenso descentralizado. Catalizar un nuevo estado de red en la economía. La emergente. Descentralizar web 3 y la AI global. Bueno, perfecto. El full speech aquí está todo. Pedazo de bicho. Bueno. De network state. De network state. Economía. Ser tú. Socialmente. Tu propio estado. Pues cojón. Nos vamos a apuntar a Joseph Lubin. A partir de ahora. Que este tío es muy listo. Joseph Lubin. Pues nada. Este tío nos quiere conducir a un estado descentralizado. Perfecto. Perfecto. Pues te queremos, Joseph. De network state. Y SOS V. ¿Vale? No sabemos. Aquí qué podemos hacer. Me pone que algo se puede hacer. Sinks. A test station. A ver qué queremos aquí. ¿Cuál es la soberanía más importante? La económica. Network. Pues la vamos a coger aquí. Cerdito. Y la firmamos. Pues ya estamos. Hemos firmado. La meto más. Pues este en línea, me he hecho. Pues no podemos firmar. Nada más por solo. Bueno. Pues veremos a ver. Desconecto. En fin. Bueno. Bueno. Ahí está. Conectar. Conectar. Esta. Tenerológica. Este. Este. Bueno. Pues no está. No lo tengo preparado. Que esto está. En la red. Shade 95. Bueno. No tengo ahí pasta. Con lo cual difícil. Le voy a firmar. En fin. Pues. Soberano del mundo. Soberano. En mi propia. Planeta. En la red. Un abrazo. Y hasta siempre. Hola a todos. Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas de la mano de BTCC. Vamos a ver Bitcoin. Aquí tenéis el link de registro. Hasta 11.000 dólares en bonos. Vale. Haces. Primer depósito. Y hasta un 70% de comisiones de descuento. Comisiones de trading. Descuentos con BTCC BIP. Recompensas. 300 criptos. Apalancamientos. Hasta 225. Vale. 13 años funcionando. Es uno de los exchange. Por no decir. Creo que es el más antiguo de todos. Simplemente. Usuar email. Contraseña. Y darle a siguiente. Así de fácil. Y así de sencillo. Ahora vamos a ver Bitcoin. ¿Dónde estamos? Estamos. Pues muy arriba. ¿Dónde estamos?